Bueno, seas quien seas y estés donde estés, seguimos en Café Versátil, nuestra línea habilitada a la comunicación 099-332-171. También nuestro mail de contacto es caféversatilcanal7, con número, arroba gmail.com. Estamos llegando todos los días a partir de las 17 horas por la red uruguaya de televisión y también recuerden que a las 18 y 30 estamos en Canal 7, punta, por aire y por cable, y también por Vera TV. Vicepresidente de UTE, la tarifa inteligente, ¿ha optado la gente por eso? Digamos, ¿han entrado al simulador de UTE y realmente le ha dado resultados? Le ha dado resultados. Medidores tenemos instalados 600.000. La idea es, en los próximos dos años y medio, terminar con todo el universo, es decir, con todos los clientes de UTE en telemedida. Después sí, se puede incorporar a la tarifa inteligente o no. Tengamos en cuenta que la tarifa inteligente es para consumo domiciliario, ¿no? Es decir, los sectores productivos, muchos de ellos tienen planes especiales porque tienen un tipo de consumo distinto y no solo en cantidad sino en modo, ¿no? Claro, y depende de la hora también, depende de la hora que lija. Depende de la hora, depende del tipo de producción además. Claro. Porque, por ejemplo, un tambo te requiere una corriente, una provisión de electricidad pareja todo el año. La vitivinicultura o el arroz son más zafrales o son zafrales porque, bueno, cuando está la vendimia es cuando se prenden más las máquinas y las moledoras y los tanques de frío o el arroz en el bombeo para llenar las taipas de arroz. Entonces, cada uno, y ese es uno de los objetivos que ha tenido este directorio y es una política que creo que es una de las cosas importantes que hemos hecho. Si bien recordás, una de las promesas que había hecho el presidente en campaña era el ganar competitividad internacional. El Uruguay había en los últimos años perdido mucha competencia internacional porque el país era caro. Pero ¿por qué se dice que el gobierno anterior o los gobiernos anteriores del Frente Amplio en 15 años no aumentaron las tarifas y ustedes sí? No, nosotros no aumentamos las tarifas y ellos sí aumentaron las tarifas en algunos momentos y en otros no se aumentaron. Nosotros no aumentamos las tarifas, nosotros adecuamos las tarifas. ¿Por qué? Todos los años hay inflación que oscila, ha oscilado entre el 4% o el 7%, en el gobierno último llegó casi a 10%. Entonces, cuando tú tenés 10% de pérdida del valor de la moneda, en algún momento tenés que recuperarlo. Nosotros lo que hemos hecho en los años anteriores ha sido aumentar por debajo de la inflación. Es decir, ahí el ciudadano está ganando un puntito. ¿Por debajo de la inflación siempre fue? Sí. Estos dos últimos años. Los dos últimos años y es verdad también que el gobierno del último del Frente Amplio hizo eso. También. La diferencia es muy importante. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros lo hicimos en el medio de una pandemia. Y veníamos de, no diría los últimos cuatro años anteriores al 2020, pero los 10 anteriores, no te olvides, el momento de expansión de precios y de recaudación internacional que estaba teniendo el país. Entonces, no es lo mismo bajar tarifas o adecuar tarifas en una situación de contexto crítico, como la que vivió este gobierno prácticamente desde que asumió, que haberlo hecho en la época de las vacas gordas. Que es cuando, en mi opinión, hay que hacer las cosas. Claro, el directorio de UTE ya está reuniéndose, planificando, proyectando, sobre todo para el año próximo, porque cada primero de enero se ve el aumento de las tarifas públicas y lo decreta después el presidente de la República, supongo. Ahora, este es un año muy particular para UTE porque ha tenido grandes creces económicas, sobre todo con el Brasil. Nosotros estamos en un año excepcional, hemos tenido una venta de electricidad al exterior excepcional, como excepcional coyuntural. ¿Pero qué electricidad venden, digamos, la producida eólicamente, eléctrica o cual? Vendemos toda, digamos. Lo que hace, digamos, el despacho... Perdona que te corte, Julio. Diga. Porque el asunto es, cuando íbamos a la escuela nos decían, la luz o la energía eléctrica venía de las represas en el Uruguay y era hidroeléctrica. Ya no es tan hidroeléctrica. La matriz anterior al cambio era hidroeléctrica y térmica. Y térmica. Térmica sería la Central Valle, por ejemplo. Exacto. Puntas del Tigre ahora. Sí. La tablada. Lo que ocurrió fue que, a raíz de un acuerdo multipartidario en el año 2008, se empezó a negociar en el 2007 y se concluyó en el 2008-2009, se decidió cambiar la matriz energética. Eso lo decidieron todos los partidos. Después, sí, el gobierno del Frente Amplio, a partir de ahí, instrumentó el cambio de matriz energética. Por ejemplo, la eólica. La eólica, la fotovoltaica, la biomasa, todo sustentado por la ley de marco regulatorio que venía del segundo gobierno de mi viejo. Así que imagínate. Es decir, la ley que habilitó el cambio de matriz energética se había hecho antes. Después lo que se hizo fue utilizar esa ley para cambiar la matriz. Y la matriz se cambió. Podemos discutir mucho el cómo, pero el qué estuvo notoriamente, digamos, decidió por todos los partidos y creo que es muy bueno porque el haber ido a energías renovables nos permite hoy, en el mediano y largo plazo, como país, acceder a una cantidad de inversiones y a una cantidad de instancias económicas a nivel mundial que nos pone en la primera línea de interés. ¿Es, digamos, esta cantidad de venta de energía en la tarifa del usuario o no? ¿Es conveniente o no? Yo creo que no es conveniente. Y te digo por qué. Yo no lo leí en búsqueda. Porque estos son ingresos extraordinarios. Si vos mañana sacás el 5 de oro, es un ingreso extraordinario. Después tendrás tus ingresos como periodista que con eso... Entonces, si tenés un ingreso extraordinario, lo que tiene que hacer una empresa es invertir, es ahorrar para los momentos de vacas flacas, tener la posibilidad de hacer proyectos que quizás tenías postergados, mejorar el mantenimiento, ampliar la red. Es decir, a mí lo que me asusta a veces... Yo le puse un adjetivo de ánimo populista de repartir una riqueza coyuntural. Eso es lo de hecho la oposición en estos días, ¿verdad? Es porque sí quieren bajar las tarifas. Como vendieron mucho, deben bajar drásticamente las tarifas. Y yo creo que nosotros debemos invertir, debemos invertir en readecuar la empresa, debemos invertir en mejorar las redes y mismo planificar la futura generación. Porque además, pasa otra cosa, este gobierno asumió el país con un déficit fiscal descomunal, descomunal, y una de las tareas de planeamiento y presupuesto es poner la casa en orden. Y las empresas que son públicas y cuyas ganancias son de los ciudadanos, se pueden destinar a tarifas, pero también se puede destinar a pagar el déficit público, que no es menor, porque el otro día, en la conversación justamente con el periodista de búsqueda, le decía a mí, como gobernante en una empresa pública, me pone muy contento poder darle a rentas generales un dinero extraordinario para poder atender las necesidades de la gente, porque el gobierno no se sienta arriba del dinero. Sí, sí, el gobierno tampoco puede pagar la búsqueda. El gobierno no se sienta arriba del dinero, el gobierno distribuye, paga el déficit y el BPS, es decir, con la plata que ganan las empresas públicas, ¿qué se hace? Claro. Entonces, va la gente, eso retorna, es un circuito. Entonces, es verdad. Se la interpreta a veces, con un sentido antepopular tuyo, por ejemplo, de decir eso, no voy a bajar las tarifas. ¿Pero querés más popular que ayudar al Estado a pagar las jubilaciones? O atender al INAHU, porque ¿a dónde va el dinero que recaudan las empresas públicas? Exacto. Va ahí. Es el país con mayor gasto social de América. Ah, no, la inflación está segura, ¿no? De América. Se va a tener en cuenta por debajo de la inflación. Al menos el directorio... No está definido, pero este directorio tiene la voluntad. Eso mismo. Además, te agrego, nosotros hemos atendido... UTE tiene subsidios. Hay energía que está subsidiada en el Uruguay. Sí, la electrificación rural está subsidiada en la instalación, que es muy cara. El ciudadano tiene derecho a recibir energía de buena calidad. Al ciudadano común, rural. Por supuesto, pero... No solamente el estanciero. Pero no, no, a todo el mundo. A todo el mundo. De hecho, vamos a terminar con la demanda insatisfecha, con paneles, con los kits fotovoltaicos que se piensan a instalar y las 2.500 familias que por el censo más o menos calculamos que hoy no tienen energía, la van a tener en los próximos dos años. Pero me parece importante asumir como concepto eso. ¿Viste? Que con un ingreso extraordinario, yo lo que tengo que hacer es prepararme para el futuro. Porque te reparto hoy... Yo te pongo un ejemplo. Hacemos una baja drástica de medidas y dejamos de vender a Brasil. ¿Y puede pasar eso? No, ya pasó este mes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Paraguay quiere meterse además mucho ahí. Y tiene con qué también. Cualquier país que tenga excedentes. Además, la situación de Brasil, sabemos que es por una sequía. Entonces, el salir a repartir, digamos, ya lo vimos en el pasado y generamos el déficit público que tenemos. Yo creo que tenemos que mantener a las empresas públicas con la mejor salud posible. Justamente porque mirá que después del verano viene el otoño. Entonces, nosotros tenemos la obligación de prepararnos para el otoño. Y lo que sí quería decirte, que es muy importante, hay tarifas que tienen subsidiadas. La TCB, que es una tarifa que se creó justamente para poblaciones en el contexto crítico, esa tarifa está subsidiada. Hay 300.000 ciudadanos pagando 400 pesos. Es una básica. 375 pesos, claro. Es consume básico y paga básico. Pero esa energía está subsidiada. Están subsidiados algunos sectores productivos cuando le damos beneficios puntuales para que mejoren su competitividad internacional. La electrificación rural es un subsidio indirecto porque el kilómetro de cable vale lo mismo. Pero yo en la ciudad tengo 100.000 habitantes y en el campo tengo dos familias quizás. Y todo el mundo tiene derecho a recibir el servicio. Entonces, no es que la empresa no tenga sensibilidad social. Si hay algo que tenemos, justamente eso. Bien. Nos quedamos ahí, hacemos una pausa. Con gusto. Y ya volvemos con preguntas de ustedes. Háganlo al teléfono, al WhatsApp 099-332-171. Ya volvemos. Chururú, 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 quiero un poquito más, quiero un poquito más. Chururú, chururú.